¡Buenas tardes! Bien. ...a esta conferencia de prensa para entregar el estatus COVID del día de hoy. De inmediato recibimos el mensaje del ministro de Salud, Daniel Salas. Bueno, buenas tardes a los compañeros de gobierno, todos los que están sintonizando la transmisión. Anunciamos que al día de hoy tenemos 231 casos positivos por COVID-19 en un rango que va entre los 2 a los 87 años. Son 101 mujeres y 130 hombres, de los cuales 209 son costarricenses y 18 son extranjeros. Cuatro casos, aún estamos investigando la nacionalidad. Se ubican casos positivos en 43 cantones de las siete provincias. Tenemos pacientes en más de la mitad de los cantones a nivel nacional y en realidad esto se va a ir extendiendo. Como lo hemos dicho, la cantidad de casos va a aumentar, la cantidad de enfermos graves va a aumentar y la cantidad de personas que lamentablemente van a fallecer también va a aumentar. Lo que necesitamos acá y por eso estamos haciendo el llamado y seguimos haciéndolo es para que no hagamos un manejo irresponsable en la parte del distanciamiento físico y social y en la parte de las medidas de higiene, porque eso va, si no lo hacemos responsablemente, si aflojamos en este momento y empezamos otra vez a conglomerarnos, a reunirnos, a tomarnos esto con la seriedad que no amerita, que es la seriedad más alta de la que ocupamos en esto, el compromiso más alto, lo que va a ocurrir, y tenemos que ponerlo en esa perspectiva clara, es que si hay personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, que van a enfermar gravemente, puede ser que si no nos comportamos con esa responsabilidad, vayan a requerir una unidad de cuidados intensivos y no vaya a haber la capacidad de atención. De la forma más responsable, se los pido, hagamos el distanciamiento físico, hagamos el distanciamiento social, son semanas claves y yo sé que suena como que lo hemos repetido muchas veces y en realidad así es, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese esfuerzo por distanciarnos socialmente, por no tocarnos la cara si estamos en lugares públicos y no nos hemos lavado las manos. Y no ir a lugares públicos en general si no es necesario. Tenemos 204 adultos, 16 son personas mayores y 7 son menores de edad, hemos descartado un total de 2,331 personas y 2 han sido dadas de alta ya, recordemos que hay 8 que están en este momento en análisis todavía para ver si se pueden dar de alta y qué significa dar de alta. Dar de alta no significa que han estado ingresados en un hospital y que se les da salida, sino es más que todo que se habla de recuperación. Recuperación es cuando ya el virus no está presente en las secreciones de saliva. Tenemos 6 personas que se encuentran internadas en un hospital y 5 de ellas están en cuidados intensivos y reitero, son personas que van incluso desde los 35 años de edad. Así que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que no es solamente proteger a los adultos mayores, tenemos, obviamente son de la población más frágil y tenemos que protegerlos mucho, tenemos que evitar que vayan a lugares públicos, tenemos que llevarles la comida, lo que ellos ocupen, enseñarles cómo usar o hacerles, ayudarles cómo manejar los trámites virtuales, pero no tener contacto con ellos en la medida de lo posible. Pero insisto, también hay personas jóvenes y principalmente personas con factores de riesgo que también pueden enfermar gravemente y por eso ocupamos unirnos todos. También anunciamos que se les dio por parte de nosotros, de salud, les dimos el aval a 5 laboratorios privados para que puedan realizar la prueba COVID-19. Eso no significa que necesariamente las pruebas estén disponibles inmediatamente, pero sí ya tienen la autorización del Ministerio de Salud para que puedan realizar las pruebas. Entre ellos están, más bien, los que tenemos en este momento son Laboratorios LABIN, el Hospital Clínica Bíblica, Laboratorios PAES, Laboratorios San José y el Laboratorio del Hospital Metropolitano. Ahora, insistimos en esto, que los hemos autorizado y es importante que la prueba esté cada vez más disponible en más partes del país para poder hacer diagnóstico oportuno y tomar las medidas de acción epidemiológica que se requieran, pero que estas autorizaciones están sumamente condicionadas a que haya un reporte inmediato de todos los casos sospechosos y los confirmados para que el Ministerio de Salud tome las acciones necesarias en la emisión de órdenes sanitarias, del levantamiento de los contactos cercanos y todo lo que se merite, el aislamiento obviamente que se requiere o cuarentena en caso que sea meritorio. Y en realidad, pues, el llamado sigue siendo. Yo sé que se acerca el fin de semana. De verdad, no podemos bajar la guardia. Que bajemos la guardia en este momento significa que tengamos no ya 231 casos, sino que tengamos muchísimos, muchísimos más en pocas semanas, en pocos días, y que esto vaya a significar lo que hablábamos anteriormente. La saturación, la no capacidad del sistema de salud de una forma intensa de no poder ofrecer los cuidados necesarios a los pacientes que vayan a enfermar gravemente. Insisto, el escenario apenas estamos empezando, van a haber más personas graves, bastantes más personas graves que van a enfermar y tenemos que, como decimos acá, amarrarnos la faja en este momento. No es después, no es cuando ya tengamos los casos graves que tenemos que actuar. Es en este justo momento que tenemos que actuar con todo lo que ya hemos indicado. No busquemos lugares públicos si no es sumamente necesario. Vayamos a hacer compras a los supermercados, solo una persona del núcleo familiar, no varias personas. Cuidemos mucho a los adultos mayores. No nos soquemos la cara si no nos la damos las manos cuando vayamos al supermercado o a trabajar. Muchas gracias. Escuchamos el mensaje del doctor Daniel Quesada de la Caja Costarricense del Seguro Social. Buenos días. La Caja ha hecho y está haciendo un gran esfuerzo en preparar la institución, las instalaciones para proveer atención en salud a las personas. La Caja está implementando tres estrategias fundamentales que ya han sido comentadas anteriormente. Uno es la ocupación mínima, otro es la expansión de servicios, la reconversión de servicios, perdón, que es implementar camas para atender a estos pacientes. Y la tercera es la expansión, que es usando instalaciones extra hospitalarias. Llevamos ya alrededor de 17.900 millones de colones invertidos en insumos, en equipo y en recursos para tratar de responder. Haciendo eco de las palabras del señor ministro, todo este esfuerzo que hace la Caja por toda la población no servirá si las personas no hacen caso. La principal razón por la cual se implementan las medidas es para que el virus no haga un pico de afectación que cause una gran demanda, que colapse la capacidad del sistema y que colapse todos los preparativos que la institución ha hecho. Esto es dependiente de cada persona. En estos escenarios de emergencia y desastres surge el sentimiento de colaboración, de solidaridad. La gente se ofrece colaborar, aportar un grano de arena. Pero el mejor grano de arena es hacer caso, es cuidarse, es quedarse en casa. Ese es el mejor grano de arena que ustedes pueden aportar para que el sistema pueda prestarle salud oportuna a todos ustedes. Recibimos el mensaje de don Michael Soto. Sí, muy buenas tardes. Para informarles respecto a la restricción vehicular nocturna, el día de hoy, el reporte al final de la jornada fueron 169 personas a las cuales se les hizo una multa por incumplir la restricción vehicular nocturna. debemos decir que comparado con el día anterior aumentó en 10 casos más. Es decir, las personas no están haciendo caso. Como decimos popularmente en nuestro país, salen a jugársela, a ver si la policía los intercepta o no. Y debemos decir que tienen que cumplir con esta restricción y que vamos a seguir trabajando en las noches para que se acate esta disposición que es por el bien y la salud de todos los costarricenses. Además, el organismo de investigación judicial y algunas entidades bancarias me pidieron brindarle a todos los ciudadanos la siguiente información que es de alta importancia. Personas inescrupulosas, aprovechando la crisis nacional y mundial, están tratando de estafar a los ciudadanos costarricenses de diversas formas. Por ejemplo, y para que pongan atención y no sean víctimas. Se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Salud donde les dicen que les van a hacer una exención de impuestos y que accesen a un link y den algunos datos personales, sobre todo bancarios, que puedan accesar a las cuentas y captar dinero y ser víctima de estafas las personas. También se hacen pasar por funcionarios de la Organización de Naciones Unidas diciendo de la misma forma que están dando donativos y que accesen también a un link donde le piden datos bancarios. Otra es que se hacen pasar por empresas que dan créditos diciéndoles que vista la crisis le facilitan un crédito rápido con muy buenos intereses que para esos efectos, para los trámites legales y administrativos deben hacer un depósito de dinero. Esto también es falso. Y bueno, finalmente, tuve contacto con personeros del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional de Costa Rica donde están utilizando una estrategia que tampoco es real, que el único interés es estafar a las personas, hacer un fraude, donde les dicen que se están haciendo depósitos del FSL y que para eso deben brindar claves de acceso a las cuentas bancarias para estafar. Entonces, básicamente, esos son los modos de operar. Recordarles a todos ser desconfiados en este tema. Las claves no se les pueden dar de acceso a datos bancarios, no se les dan a las personas, eso no lo piden los bancos y lamentablemente hay personas que están aprovechando esta situación. Desde seguridad, básicamente, eso es lo que tendría que informar. Se nos incorpora la ministra de Planificación, doña Pilar Carrido. Su mensaje, por favor. En el caso de las medidas económicas que complementan los esfuerzos para poder garantizar, proteger hogares, evitar la destrucción del empleo y también garantizar mayor liquidez, estamos analizando nuevas medidas, entre ellas, una primera que en la cual el Ministerio de Ambiente solicita suspender las solicitudes de aumento de tarifas eléctricas, transporte y suministro de combustible para poder disminuir los efectos negativos de esta crisis sanitaria y poder paliar y mitigar los eventuales impactos económicos de la misma y la capacidad de pago de las personas usuarias, el flujo de caja de los hogares, sobre todo. Hay otras medidas que también estamos visualizando, una primera, hacer mayores sacrificios dentro de lo que es la administración pública, identificar aquellas partidas que no se estarían usando, como por ejemplo la partida de viajes u otras que se puedan redestinar y reasignar a lo que es la atención integral de la emergencia, tanto en su dimensión sanitaria, como social, como económica. Hay otro proyecto en el cual estamos proponiendo una sobretasa al impuesto específico sobre los combustibles para que ese diferencial nos ayude también a poder financiar la emergencia por el COVID-19. Uno tercero que se está analizando apenas que lo que se trata es de que sobre la base de la justicia y la solidaridad podamos, las personas que tenemos trabajo, que las personas que tenemos ingresos altos y que tenemos también la posibilidad de llevar sustento a nuestros hogares, de poder tener una vida con mayor estabilidad y sin incertidumbre, contribuir de manera adecuada con hogares que en este momento lo están pasando mal y que tienen incertidumbre sobre cómo van a resolver sus necesidades más acuciantes a partir ya del primero de abril en sectores específicos. De lo que se trata, esta idea que se está valorando y que estamos terminando de alinear en el Consejo Económico que nos ha propuesto también el Ministerio de Hacienda tiene que ver justamente con cómo poder optimizar la contribución de los salarios más altos del sector privado, de los salarios más altos del sector público y también cómo poder que las rentas de capital o los ingresos por rentas de capital también vengan a apalancar la necesidad de mayores recursos para poder hacer frente a la tensión de esta emergencia. Es una propuesta que se está valorando en este momento, no hay una decisión definitiva en relación con los umbrales y los montos de la misma, lo que pasa es que sí está pensada como una de las medidas que eventualmente se estarían presentando a la Asamblea Legislativa que hoy compartimos con las y los diputados para poder conjuntamente llegar a una decisión sobre cuál sería la manera más solidaria, más justa para poder hacer esto y estaría cubriendo no solamente salarios altos de personas del sector privado también del sector público y repito rentas de capital. Muchas gracias. Ah bueno, hay un tema adicional disculpe que tiene que ver con que también estaríamos recurriendo a cubrir nuestras necesidades de financiamiento con lo que es las líneas de crédito con multilaterales, estamos acudiendo a multilaterales para financiamiento mucho más, a un menor costo para poder también cubrir las necesidades de continuidad de los servicios públicos y también necesidades específicas para población afectada sea en la dimensión socioeconómica como sanitaria. Muy amables. Iniciamos un periodo de consulta Don Daniel de la Caja nos solicitan datos del estado de salud de las personas que permanecen internadas en casos específicos tal vez si nos podemos referir al manejo de esa información. Bueno, nosotros por ética y por privacidad que es un derecho del paciente no se da información acerca de las personas. Don Daniel Salas nos dicen que usted ayer se refirió en que entre el 20 y el 60% de los costarricenses es posible que padezcan el COVID-19. ¿Es así ese dato o y esto más o menos en cuánto tiempo sería? Bueno, recordemos que es un virus en donde todos somos susceptibles. Es un virus nuevo que nunca hemos estado expuestos. Es esperable que haya un porcentaje muy importante de la población que vaya a contraerlo, que vaya a enfermar y eso son estimaciones que se han hecho no solamente acá sino en otras partes del mundo. Es incierto decir qué porcentaje y exactamente en qué tiempo lo cierto es que volvemos al punto más importante y por el cual estamos unidos como país es que la cantidad de personas que se vayan a infectar no sean en pocas semanas y por eso es porque volvemos al punto si nos enfermamos todos en poco tiempo o no digamos todos digamos que un 20% de la población se enferme en cuestión de un mes. Imagínense que en ese porcentaje ya dijimos muchos van a salir adelante sin ninguna necesidad de una atención médica pero los que son vulnerables especialmente van a enfermar gravemente y si todos ese 20% que es un tal vez un porcentaje estimado o bajo de la población que se puede infectar ocurre en cuestión de un mes no hay la capacidad y ya lo hemos dicho ni en Costa Rica ni en ninguna parte del mundo para atender a los casos graves como ellos se lo merecen y estoy indicando porque aquí cualquier persona que está viendo puede ser de esos casos graves aquí tenemos que de verdad unirnos como hermanos y hermanas que somos para hacer que esa cantidad de personas que se vaya a enfermar que no sea tan rápidamente que no tengamos la capacidad en el país para atenderlos. Don Michael nos consultan si se ha considerado eliminar la restricción vehicular normal en estos días no no todo lo contrario la restricción vehicular normal de lunes a viernes por número de placa se mantiene junto con la nocturna la idea es evitar como bien lo ha dicho el doctor Salas el contacto masivo de personas y todas estas medidas tienen ese objetivo entonces de momento se mantiene la restricción vehicular de lunes a viernes en las zonas ya determinadas la nocturna total y en algún momento de acuerdo a las circunstancias podríamos variar algún tipo de restricción Don Daniel Salas que pasa con los vendedores ambulantes cual es la instrucción para ellos y quienes están haciendo ventas en los semáforos bueno ya hemos dicho son en realidad actividades que no están reguladas que están fuera de la regulación nosotros hemos estado manejando el protocolo específico para algunas poblaciones más vulnerables cualquier persona eventualmente que entre en contacto con cualquier objeto a nivel público ya hemos dicho debe ser a ese nivel de casi que sagrado lavarse las manos antes de tocarse la cara y eso aplica para cualquier cosa que se adquiera en la calle en este caso obviamente estamos hablando de actividades que no están de forma legal que no están regularizadas en el territorio pero si tenemos que hacer ese llamado a la población de que cualquier contacto que tengamos con un objeto fuera de nuestras casas en la vía pública tenemos que tener sumo cuidado de no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos ya dijimos que el virus puede estar en cualquier superficie que puede sobrevivir varias horas dependiendo de la superficie del nivel de humedad del nivel de temperatura y que tocarnos la cara habiendo tocado un objeto contaminado y no nos lavamos las manos el riesgo es amplísimo de poder contraer el virus Doña Pilar apoya el poder ejecutivo el retiro anticipado del ROP en qué consiste además el aporte solidario que se plantea para los trabajadores públicos y privados si podemos entrar más en detalle en relación con el retiro del ROP en este momento el Consejo Económico no apoya esta medida ni tampoco el gobierno de la república es muy importante lanzar el mensaje a las personas de que necesitamos asegurar la mayor protección para nuestra edad adulta mayor cuando seamos personas en situación de vejez vamos a requerir mayores ingresos para poder tener estabilidad a la hora de sobrellevar una vejez mucho más plena en este momento lo que tendríamos es un pico en los ingresos y eso no le beneficia a nadie porque cuando más lo vayamos a necesitar esa sombrilla de protección social no va a estar disponible Don Daniel Salas en China están reportando que los kits de test rápido no funcionan ¿recibió Costa Rica este tipo de test? ¿cuántos recibió y cuándo se han utilizado si ya se usaron se harán nuevas pruebas en estas personas? nosotros no hemos usado kits de detección rápida hemos estado usando lo que ya la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que se puede usar y los que han cumplido con estándares en la revisión de todos los requisitos que deben cumplir para el caso de los niveles del sector privado y los que también han estado usando la caja costarricense de seguro social hemos estado usando lo que se llama PCR de tiempo real y que es un examen que tiene una certeza en la detección bastante amplia bastante fuerte Doña Pilar de nuevo si podemos ampliar sobre el aporte solidario para los trabajadores públicos y privados y además que cuáles proyectos de ley se valora para convocar a la discusión de diputados arrendamientos pensiones alimentarias impuestos a salarios en relación con lo que es el aporte solidario hay un principio fundamental hay personas que en este momento y les puedo decir que en el sector turismo nos han compartido datos que son absolutamente alarmantes como que hay cerca de 180 mil personas que a partir del primero de abril no van a tener un ingreso fijo para esas personas que no van a tener cómo hacer frente a su alimentación a sus necesidades básicas es que necesitamos generar una solución ¿cómo generamos esa solución? esa solución se genera como siempre desde el ser costarricense desde el principio más básico de justicia social de distribución de la riqueza de solidaridad por eso estamos visualizando que quienes tenemos un empleo y quienes tenemos sueldos que sean lo suficientemente altos como para poder aportar a otras personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad lo podamos hacer se está visualizando que contribuye a esto el sector privado las personas que tienen salarios altos del sector privado quienes tienen salarios altos del sector público pero también quienes tienen ingresos por concepto de renta de capital este es un escenario que estamos diseñando en este momento todavía que se ha abierto a la discusión tanto de la asamblea legislativa como de la opinión pública en general y a la que le vamos a estar calibrando de tal manera que sea una propuesta viable y que cumpla con esos objetivos proteger a las personas garantizar de que estamos en este momento contando con los recursos necesarios para hacer frente a esta emergencia desde la óptica sanitaria como social como económica don daniel quesada circula en redes un mensaje que plantea un escenario trágico en tres semanas donde los servicios de salud van a colapsar con solo 60 personas que lleguen a cuidados intensivos cree en la caja que este colapso se puede dar con 60 pacientes críticos o se trata de un mensaje alarmista como mencioné en el mensaje la caja ha implementado estrategias para reconvertir espacios o sea si podríamos incrementar esa capacidad de camas pero eso no depende del sistema sino reitero depende del pico de la epidemia y si eso pasa nos puede saturar las camas de uti y las camas hospitalarias por eso es que es importante que las personas asuman esa responsabilidad y que no es solo la suya o sea usted no es responsable no solo o no somos responsables no solo de nuestra salud en este caso es de la salud de todos y esos son seres queridos pero podríamos responder a eso si si logramos bajar ese pico de la emergencia don daniel salas como debe reaccionar un ciudadano si observa vecinos realizando reuniones familiares o fiestas debe denunciar por ejemplo al 911 o todavía no hemos llegado a ese punto no vamos a ver o sea lo que ocurra dentro de las casas inmediaciones inmediatas es el terreno de la persona eso ya es una responsabilidad de cada persona y de cada familia no podemos ingresar dentro de una casa y decirles que no se reúnan o que no hagan la fiesta eso es un llamado personal de responsabilidad y que en este momento necesitamos que no se hagan conglomeraciones y eso involucra dentro de la casa también hay que buscar la forma de que de verdad hagamos conciencia si son vecinos tratemos de hablar de la forma más amigablemente posible no es que vamos a entrar en el gobierno para impedir esa actividad dentro de la casa pero por favor es un llamado que hacemos en este momento se hace sumamente importante que no hagamos conglomeraciones reuniones familiares y similares tanto obviamente en otros lugares como dentro de las casas el hecho de quedarse en la casa recordemos que es evitar aglomeraciones de personas esa es la misión esa es la misión y no solamente se trata de quedarse en la casa para no ir a buscar en un lugar público donde hay más personas sino también dentro de la misma casa así que hacemos el llamado porque ahí ya escapa completamente de nuestras manos la injerencia directa de tener eso pero si en la parte preventiva y en la parte de comunicación y en la parte de apelar a ese sentido de responsabilidad así como lo decía la ministra de planificación que en este momento tenemos que unirnos como país porque hay personas que además del asunto de salud directamente que van a enfermar gravemente también van a sufrir las repercusiones sociales y económicas y justamente el hecho de que tengamos un sistema de seguridad social como el que tenemos que parte de un principio solidario en donde los que más tienen aportan para ayudar a los que menos tienen tenemos también que conservar ese sentido de solidaridad de unión de saber que juntos podemos salir adelante pero es una situación que en el mundo no se ha visto nunca y tenemos que tomar medidas diferentes ante una situación que nunca hemos vivido y que va a dejar muchas repercusiones sociales y económicas además de las de salud que ya hemos dicho van a haber lamentablemente más personas enfermas y dentro de ellas un porcentaje que va a enfermar gravemente y que va a requerir de esa unidad de cuidados intensivos eso es lo que ocupamos en este momento ser solidarios unirnos sentir que somos un solo país y que no tenemos una capacidad ilimitada para atender a toda la gente en los servicios hospitalarios tenemos una capacidad que no debe sobrebasarse y eso va a depender mucho de esa respuesta que le digo no bajemos la guardia no empecemos a buscar ir a la vía pública como si nada estuviera pasando son momentos que tenemos que restringirnos y acatar esa recomendación ese llamado fuerte de no buscar lugares conglomerados no buscar lugares donde hay más personas para que no haya un número incrementado y tengamos ese colapso del sistema de salud Doña Pilar uno de los objetivos del plan proteger es dar subsidios a quienes pierden el empleo o les reduzcan la jornada hoy se anuncia el impuesto solidario que tiene ese mismo fin se pide esta nueva fuente de recursos porque el billón de colones se va a destinar a otros rubros de atención de la emergencia o es porque el billón de colones no alcanza para financiar esos subsidios y si podemos ahondar sobre los proyectos que se piensan convocar en relación con el plan proteger tiene una finalidad de tomar todos los recursos de apoyo presupuestario y otros que venían en la corriente legislativa para poder dar más oxígeno a lo que es el servicio de la deuda y la deuda misma amortizar esta última lo que hemos visualizado en este momento es que la pandemia se impuso a esta realidad y a este proceso de consolidación fiscal lo que no significa que estemos abandonando esa ruta sino que en este momento es necesario atender las prioridades y las prioridades aquí son absolutamente claras resguardar la salud y la vida de las personas y a partir de eso también identificar maneras para poder llegarle a esas personas y proteger a quienes en este momento están viéndose afectados por las repercusiones económicas de lo que es la pandemia y a partir de ese momento hemos visualizado que vamos a necesitar destinar recursos para esta emergencia en tres sentidos fundamentales el primero atención sanitaria si hay algunos requerimientos adicionales que se necesitan pues contar con la fuente de financiamiento adecuado y de manera oportuna la segunda tiene que ver justamente con los subsidios para las personas que se encuentran en una situación de suspensión temporal de su contrato de trabajo un segundo momento en que han sido despedidos de sus patronos no pueden hacer frente a las prestaciones que corresponden por ley y un tercer momento a quienes por jornada flexibles persiguen ingresos que no sean lo suficientemente robustos para poder hacer frente a las necesidades de alimentación y necesidades básicas de las personas esas tres medidas junto con una cuarta que sería garantizar la liquidez necesaria para poder hacer frente a la continuidad de la prestación de servicios públicos del gobierno de la república son todas necesidades acuciantes que se cubren con el plan proteger pero también es necesario que yo les informe que nosotros no tenemos una bola de cristal ni tampoco tenemos a ciencia cierta todas las respuestas en este momento de las repercusiones de la crisis nuestra recuperación va a depender también de lo que pasa en las economías de nuestros principales socios comerciales de los países que siempre nos han confiado sus turistas y ahí la recuperación va a ser un poco más lenta y vamos a tener que inyectar liquidez a sectores que han sido muy pujantes en nuestro crecimiento pero que en este momento lo están pasando mal en relación con los proyectos de ley que se estarían convocando hay dos meses de trabajo que están abordando tres temas diferentes y agradezco muchísimo a las señoras y los señores diputados que han asumido con tanta mística y con tanta responsabilidad este trabajo uno primero que es el tema de los arrendamientos uno segundo que tiene que ver con moratorias en materia de créditos y otros y uno tercero que tiene que ver justamente con estos proyectos que van orientados a pensiones y demás el gobierno de la república en conjunto con la semana legislativa están delimitando la ruta identificando la manera para proteger la mayor cantidad posible sin que esto signifique poner en riesgo el sistema financiero el sistema financiero no es un medio en sí mismo pero no podemos permitir de que por alguna irresponsabilidad de nuestra parte haya una afectación en el mismo que le impida poder proteger y garantizar mayores ayudas a la gente y a las empresas es por eso que todas las medidas tienen que entenderse en la lógica del equilibrio general es decir tienen que entenderse de una visión más sistémica donde cada decisión que tomamos afecta la liquidez de otra medida y afecta la liquidez en su conjunto por eso de lo que se trata es de con absoluta responsabilidad seguir caminando en esa ruta y que tengan la certeza los láseros costarricenses que vamos a tomar todas las medidas necesarias para poder garantizar cuidarles y que tengan los recursos suficientes para afrontar su día a día Don Daniel Salas si podemos precisar el rango de edad de las personas que están en cuidados intensivos el rango además de eso nos consultan que algunos adultos mayores han llamado para comentar que aunque están sanos como medida de protección sus familias los tienen confinados en una habitación sin dejarlos salir ¿cuál sería el protocolo efectivo para este manejo de los adultos mayores? Sí tenemos cinco personas en unidad de cuidados intensivos en un rango que va de los 36 años hasta los 72 años importante indicar que tres de ellas son menores de 50 años y es lo que hablamos anteriormente todas las personas que van a enfermar gravemente son adultos mayores y tenemos que cuidarnos todos y todas incluso no necesariamente personas que tengan algún factor de riesgo son los que van a enfermar gravemente algunos que también no tienen factores de riesgo detectados o claros pueden también tener enfermedad grave con respecto a los adultos mayores ya hemos indicado que tenemos que minimizar el contacto con ellos en la medida de lo posible si se puede hacer ese distanciamiento hay que explicarle mucho a ellos que es por el bien de ellos y que esto es una enfermedad que se comporta gravemente especialmente en ellos y que son son tiempos difíciles que son tiempos que nunca antes hemos vivido que tenemos que tratar de hacer ese distanciamiento y pues no es que no puedan tener del todo algún contacto en el sentido de no tratar de tocarlos no besarlos no abrazarlos ellos también pues obviamente hay lugares comunes en la casa y si también ellos por ejemplo hay un baño compartido pues tener mucho cuidado con el baño ellos obviamente necesitan ir al baño pero en la medida de lo posible que si no es necesario tengan esa capacidad de que la persona esté aislada y que estemos como indicábamos anteriormente no es que no podamos tener una conversación pero que esa conversación sea largo sea más de dos metros de distancia pero tratar en la medida de lo posible que no comportamos los mismos recintos con las personas no solamente adultos mayores incluso personas con factores de riesgo en general que son los más susceptibles de enfermar gravemente Don Daniel Quesada el personal de salud de los hospitales como Max Peralta indica que no tiene insumos de protección mascarillas como N95 o N99 ni botas ni batas desechables ellos mismos están comprando esas mascarillas afirman ¿cómo les van a garantizar el suministro de este tipo de implementos? Bueno si algún centro tuvo un gasto aumentado por alguna razón y nos comunica lo atendemos inmediatamente ya N95 ya ingresó un pedido y dentro de 15 días esperemos ingresen 300 mil unidades y de lo más tenemos batas antiojos que es lo que más nos ha costado pero en este momento tenemos equipo suficiente para las unidades es que hagan el pedido y se les despachen Don Daniel Salas nos hacen varias preguntas sobre la capacidad diagnóstica que estamos teniendo y la cantidad de pruebas que hemos realizado si podemos hacer una afirmación en ese sentido en este momento sumando los hospitales de la caja y el inciencia que ya están trabajando hace bastantes días y en el caso de inciencia desde hace ya prácticamente un mes tenemos una capacidad por día de análisis de 550 muestras en ningún momento se ha requerido llegar a esa cuota también es importante indicar que las cantidades de muestras que se han quedado eventualmente más de 24 horas en el reporte han sido mínimas la mayoría se reportan de un día para otro o incluso en algunos casos de la mañana a la tarde también es importante indicar que ese reporte se hace al médico tratante o al centro de salud que atiende al paciente y esa comunicación ya del médico tratante o del centro de salud con el paciente pues en algunos momentos tal vez no ha sido la más oportuna pero en realidad se está manejando el tiempo de respuesta de reacción y la capacidad de análisis con solvencia en todo ese tiempo que hemos tenido el COVID-19 en nuestro país Don Daniel nos afirman que al parecer había una falta de reactivos en la caja si más bien podemos hablar sobre la compra que están gestionando ustedes en esa línea si es correcto ahorita hay en existencia 1800 y algo de reactivos y hay una compra por 10 mil 700 que se está que se está gestando que esperemos ingresen pronto ahorita hay capacidad para para la demanda que estamos teniendo Doña Pilar usted desea hacer un comentario extra en lo que estaba afirmando en relación con el impuesto solidario quizás reiterar que esta es una medida de naturaleza temporal que está orientada a quienes y que se está conversando se está determinando diseñar pero que está orientada a quienes ganan salarios muy altos quienes tienen salarios fijos quienes tienen seguridad y estabilidad en estos momentos y también en temas de de rentas de capital esto es una medida que no va a ser mayor y se ha visualizado en este momento que no sea mayor de 8 meses para poder hacerlo pero también quisiera decir que en la lógica de los proyectos de ley que vamos a incorporar en la asamblea legislativa también estamos pensando en el día después en lo que don Alex el de la comisión nacional de emergencia siempre nos habla de la recuperación cuando haya pasado y el último caso de COVID y estemos dando todos que estemos personas absolutamente saludables también para ese día estamos trabajando con proyectos de inversión pública repensando el perfil de la gente que necesitamos para poder incidir en nuevos perfiles de empleabilidad con el INA y en un conjunto de proyectos que también estaremos sometiendo a consideración de las y los diputados don Daniel Salas nos preguntan sobre si hemos determinado las formas más comunes de contagio de las personas que tenemos en este momento positivas por COVID en San Carlos específicamente hay un rumor muy fuerte de que los contagios que se han dado ahí ha sido por el uso de un mismo lapicero bueno hasta eso incide lo que hemos dicho es cualquier objeto y entre más de uso frecuente sea ese objeto pues mayor es el riesgo aquí por eso también es importante estar desinfectando las superficies de los objetos que son de uso común incluso lapiceros pero también volvemos al punto si una persona tose o estornuda tapándose correctamente con la cara interna del antebrazo el riesgo se minimiza no es que no exista porque sabemos que con solo hablar que con solo con solo hablar ya estamos emitiendo gotitas de saliva y esas gotitas también pueden caer en objetos contaminados obviamente también entre más una persona tenga síntomas tenga tos y tenga fiebre pues sabemos que la capacidad de que esas gotitas de saliva que salen de esa tos infecte o más bien contamine objetos y que esos objetos vayan a infectar a alguien más se multiplica o sea lo que quiero decir es con síntomas el virus está más presente y se puede transmitir todavía más fácilmente obviamente de manera directa a través de las gotitas de saliva si alguien estornuda en un espacio cerrado muy cerca de alguien pero también a través de los objetos que manipulamos con frecuencia Don Michael Soto ¿cuánto personal de la policía se ha enviado a diferentes lugares a la frontera para vigilar el ingreso de extranjeros ilegales? Bueno eso es un dato que es confidencial lo que sí les puedo decir es que se ha reforzado tanto la frontera norte como la frontera sur con el personal suficiente para cubrir 24 horas y pues se valorarán escenarios posteriores pero una cuestión de estrategia policial los datos nunca se dicen Don Daniel que se autoriza la entrega de dos o tres meses de tratamiento para pacientes de la tercera edad ¿en qué zonas? Tenemos una situación en Carrillo de Guanacaste donde dicen que no se les permite esa entrega de tratamiento por esa cantidad de meses Bueno si se ha implementado la estrategia en algunos sitios es porque no tienen capacidad de almacenaje y entonces no pueden implementarlo pero no es porque porque esté o porque no esté decidido es por la capacidad que puede tener esa sería una razón por la cual no se está haciendo y no se dio autorización a las áreas de salud Don Daniel Salas los medios nos indican que han recorrido las calles y se nota un aumento de las personas que andan transitando si este aumento en el número de casos se debe a que tal vez hemos flexibilizado un poco nuestra conciencia contra el COVID Insisto aquí es un llamado a la población a que hagamos todos y todas esa respuesta de mantenernos distanciados de mantenernos lo más lejos posible de otros y eso vuelvo a indicar solamente debemos de salir de la casa si es para un asunto muy importante como ir a trabajar en caso de que no se pueda hacer teletrabajo ir al supermercado a comprar las cosas que necesitamos para alimentarnos o para otras cosas básicas o bien una emergencia una situación de urgencia donde tenemos que ir o consultar ya si hay una dificultad respiratoria ¿verdad? progresiva por ejemplo que tengamos que ir al servicio de salud pero o sea si no son esas cosas la gente no debe andar en la calle hay que minimizar de verdad el riesgo y eso solamente se puede lograr si la gente se queda en sus casas no para reunirse con otras personas es para mantener ese nivel de distanciamiento social y físico que se requiere en estos momentos vuelvo a insistir si bajamos la guardia vamos a tener un escenario en que va a ser mucho más difícil ofrecer esos ventiladores esos respiradores para poder hacer que alguien siga respirando que ya falla no puede respirar por sí mismo y vamos a darle una asistencia médica solamente si la gente responde adecuadamente vamos a poder ofrecer la mayor cantidad de respiradores a la gente que verdaderamente lo va a requerir y eso insisto no hay otro escenario posible si no hay respuesta de la población don Daniel que entendemos que un porcentaje importante de los medicamentos que despacha las farmacias de la caja provienen de la India país que incluyó el cierre total por COVID-19 se ha evaluado el impacto que la paralización de este país pueda tener buscan otros proveedores y si puede explicar que existan otros riesgos de suministro de medicamentos por el cierre de algunas otras fronteras efectivamente sí pero no no le podría llevar la información en datos del impacto no tengo esa información ahorita vamos a contemplar esa necesidad para poder facilitarla después por medio del departamento de la prensa de la caja don Daniel este Salas puede explicar si existen otros riesgos para la salud de una persona que entra en contacto con un cuerpo de una persona fallecida por COVID-19 el manejo de los pacientes fallecidos por COVID-19 ya se ha indicado tenemos un lineamiento para el manejo de morgues y para el manejo de cadáveres en donde se dice que se puede depositar más bien lo que tiene que hacer es depositarse en una bolsa previamente desinfectada y se le puede hacer incluso los oficios de velación siempre y cuando esté en el ataúd con la bolsa previamente desinfectada don Daniel Quesada perdón ¿hay ya algún acercamiento con la UCR con el TEC para implementar los respiradores y las mascarillas que están siendo creados por estas universidades? si hay este acercamiento con con diferentes entes no solo con la UCR con otros entes que están ofreciendo cooperación en este aspecto en la caja don Daniel Salas la llegada de la temporada lluviosa se aproxima y en caso de que la emergencia COVID se prolongue ¿qué tanto impacto puede tener en el que se generen más cuadros de resfríos? ¿implicaría esto establecer más medidas de protección contra el COVID? eso como indicaba anteriormente nosotros todos los días hacemos el análisis del ritmo de crecimiento y del escenario en sí de la respuesta también poblacional y eso nos lleva justamente a tomar eventualmente otras medidas el ingreso de la estación lluviosa pues siempre ha significado un aumento en las infecciones respiratorias en este momento nunca posiblemente hayamos ingresado a una estación lluviosa todavía no es que estamos ingresando pero si fuera que ingresamos nunca lo hemos hecho con medidas tan fuertes de distanciamiento social y de aplicación de medidas de higiene con esta comunicación que hemos tenido todos los días por todos los medios y yo espero de verdad que si podamos mantener ese nivel de medidas de higiene y distanciamiento social en realidad la repercusión que eventualmente podría tener la entrada de la época lluviosa no sea tan importante como para tomar otras medidas adicionales Don Daniel Quesada ¿la Caja tiene contemplado ayudar a quienes pagan seguro voluntario e independiente debido a la crisis que se viene? Perdón otra vez Si la Caja tiene contemplado ayudar a quienes pagan seguro voluntario e independiente debido a la crisis que afrontamos ¿ayudar en qué sentido? En los pagos en los pagos hacer algún arreglo de pago o algo por el estilo No tengo información de eso pero lo que la Caja no puede es alterar lo que está por ley Para Don Daniel Salas Panamá reporta más de 500 casos positivos ¿autoridades panameñas le han pedido ayuda al Ministerio de Salud en Costa Rica? Hemos hecho el plan de contingencia que está en elaboración el plan de contingencia centroamericano y específicamente no hemos recibido al menos no directamente se ha conocido en el COE alguna solicitud de apoyo por parte de Panamá Don Michael Soto en el caso como oficial de la fuerza pública logre ver a un chofer de bus que va con una capacidad no permitida de pasajeros es decir con sobrecarga según las estipulaciones establecidas por salud ¿qué proceso se sigue? ¿se le detiene? ¿las personas pueden acudir a los oficiales en caso de que vean que esta medida no se está cumpliendo? Claro recordemos que hay una serie de disposiciones de medidas sanitarias que se establecen como tal y el incumplimiento de las mismas acarrea una apertura de un proceso penal por el no cumplimiento de una orden sanitaria ¿qué debe hacer el oficial de fuerza pública? notificar a la persona pasar un informe al ministerio público para que el ministerio público le abra un proceso por ese delito Don Daniel Salas ¿qué sabemos sobre los menores de edad y su respuesta al COVID? ¿podrían detallar más o menos cuáles son los síntomas más frecuentes las condiciones de riesgo si hay diferencias entre un recién nacido un menor y un adolescente ¿las enfermedades respiratorias y el asma son factores de riesgo? Sí, ya hemos dicho que el asma como enfermedad crónica que es es un factor de riesgo igual que por ejemplo las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares que muchas se generan por el tabaquismo aunque pueden haber por otras causas pero cualquier enfermedad pulmonar crónica se convierte en un factor de riesgo para enfermar gravemente por COVID-19 respecto al comportamiento del niño ya lo hemos indicado los niños son el grupo que menos manifiesta síntomas más importantes o más incluso de más gravedad lo claro que pueden enfermar incluso se ha hablado de que muchos de ellos pueden tener un concursal de forma sin síntomas con la enfermedad pero en realidad es el grupo de menos riesgo en general hablamos de menores de 15 años la afectación es bastante bastante baja doña pilar desea hacer una aclaración sobre lo dicho en realidad lo que quisiera hacer es compartir un mensaje al señor presidente que me indica lo siguiente el gobierno de la república no presentará ningún proyecto que ponga impuestos salarios de 500 mil colones o menores el plan proteger es para cuidar a las personas que perdieron el empleo o bajaron sus ingresos convocaremos lo que de manera solidaria ajuste sostenible de alivio a la población don daniel las cableras están suspendiendo el internet en las casas a personas que se atrasaron con el pago ya hemos enviado esta consulta a alice también para que haga las debidas aclaraciones a las cableras pero esto está afectando a estudiantes que los mandan a hacer trabajos por correo a los que hacen teletrabajo también hayas una solicitud particular para las empresas en este momento yo creo que la solicitud de aquí la hemos indicado no es de forma puntual y específica para las cableras es para todo el país y todos los empresarios que en este momento tenemos que ser solidarios tenemos que unirnos tenemos que pensar en que hay personas que se están quedando sin empleo hay personas que están disminuyendo su ingreso y que tenemos de verdad aquí tenemos que salir todos como país así que es un llamado responsabilidad de todos y todas de poder aplicar las medidas que sintamos que están ayudando a esa población más desfavorecida y que está saliendo perjudicada con más intensidad en medio de todo esto Don Daniel Sala si nos puede precisar ¿por qué no hemos podido dar de alta a las ocho personas que desde ayer se ubican como posibles dados de alta? en fin, recordemos que el término más correcto es recuperados y que eso se debe a que se ocupan dos pruebas con una diferencia que salgan negativas con una diferencia de 24 horas entre una y otra ¿qué es lo que pasa? que en algunos casos se, por ejemplo todavía puede persistir recordemos que el virus puede persistir en algunas personas por más tiempo y entonces el examen sale positivo y entonces habría que repetir la muestra con más tiempo o en algunos casos por ejemplo ha salido una prueba negativa y resulta que la segunda por alguna circunstancia sale indeterminada entonces hay que volver a tomar la muestra y volver a correr para tener justamente esa negatividad con consecutividad de dos pruebas en ninguna diferencia de 24 horas Don Michael Soto se está vendiendo mucho alcohol en las calles vendedores ambulantes ¿cómo está controlando esto el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Salud? Sí, esto tiene que ver un tema más con el tema del Ministerio de Economía Industria y Comercio y ahí estamos haciendo algún tipo de coordinaciones para que esto pues evitar la especulación además quiero reiterar lo que decía doña Pilar si me lo permiten hacer énfasis en lo dicho por el señor presidente el gobierno no presentará ningún proyecto que ponga impuestos a los salarios de 500 mil colones no presentará entonces sí para reafirmar ese comunicado por favor Don Daniel nos pregunta sobre el detalle de la prueba que está poniendo a disposición los entes privados y si ellos también hacen este panel completo respiratorio film array antes de proceder con la prueba COVID ok bueno recordemos que en los últimos protocolos que tenemos disponible a nivel nacional el hecho más bien de que tengamos un paciente por ejemplo una persona que ha sido contacto directo de un caso confirmado ya cambiamos el criterio y no tiene que pasar por un panel respiratorio primero ya incluso se le hace COVID-19 inmediatamente por esa cercanía o el nexo tan cercano con alguien confirmado y la capacidad que tenga el nivel privado de hacer otras pruebas pues en realidad eso ya va a depender incluso porque sabemos que a nivel privado ya es la demanda de la persona que va a solicitar la prueba así que si ellos tienen la capacidad de hacer otras determinaciones de otros virus pues perfectamente se puede decorer obviamente a nivel privado pues eso va a incrementar un costo adicional a la prueba de COVID-19 o en algunos casos puede ser que tengan el COVID-19 integrado pero eso va a depender de cada centro nos hacen varias consultas reiterativas sobre el posible retraso en las pruebas ministro si podemos ser enfáticos en el tiempo que estamos tardando y la capacidad que si existe en tanto en el sector público como ahora en el sector privado ya ok tenemos 550 la capacidad de procesar 550 pruebas por día insisto no hemos llegado a la necesidad de procesar esa cantidad y ya estamos haciendo todo lo posible en la parte de compras con todo lo que ha sido las donaciones eventuales y con todo lo que incluso la misma OPS nos ha dado para aumentar esa capacidad si se llegara a requerir insisto hasta este momento estamos todavía lejos de necesitar esa cantidad de análisis de muestras por día y vuelvo a insistir en lo que ha sido los resultados lo que hemos tenido es un porcentaje de un 95% o más que se han procesado incluso desde la mañana y que el resultado está en la tarde o que a lo sumo ha estado el día siguiente muy poquitos casos en realidad han tenido un retardo de más de un día han sido menos del 5% y estamos cumpliendo con ese tiempo que consideramos que es bien porque son en realidad muchas muestras que se están analizando día con día y pues obviamente eso hace que no podamos agarrar cada muestra independientemente y tenerla en cuestión de 3 horas ya eso lo habíamos indicado anteriormente cuando dijimos que Incienza tenía la prueba y que iba a depender de la cantidad de muestras que se iban a procesar de forma simultánea la duración y que posiblemente eso estaba en cuestión de 12 a 24 horas y eso es lo que hemos venido manejando Para finalizar don Daniel medios regionales y nacionales están preocupados por el aumento de casos en Alajuela en este momento duplica casi a los casos en San José si se relacionan estos con el caso inicial que se mapeaba en Alajuela y cuáles son las acciones que estamos implementando a nivel de caja y Ministerio de Salud para poder hacer la contención en este cantón específico Bueno ya hemos indicado que sí ahí tuvimos el asunto de la persona que hizo un contacto más bien un contagio de 23 personas que a su vez algunos de ellos han hecho el contagio a otras personas más en realidad ha sido el clúster o el conglomerado de casos más importante que hemos tenido en todo el país pero recordemos que el virus también va a ir avanzando que vamos a tener ya vean que ya tenemos más de la mitad de los cantones con presencia de casos y que al final esto va a llegar a todos los cantones así que tenemos que prepararnos en el sentido que el virus va a seguir avanzando va a seguir transmitiéndose que el contagio impedirlo del todo que no haya transmisión no se logra aquí ni en ninguna parte del mundo es una pandemia y que tenemos que afrontar esa realidad o sea el virus está se va a seguir transmitiendo lo que ocupamos y ya lo insisto porque esto es la clave es que no se transmita tan rápidamente en poco tiempo y que tengamos esa sobresaturación de los servicios de salud claro que se van a requerir muchas de las capacidades de unidades de cuidados intensivos y eso estamos conscientes o sea eso no podemos evitarlo pero lo que ocupamos es el distanciamiento social el distanciamiento físico la medida de higiene para lograr que esto no se convierta de verdad en un asunto de negarle el respirador artificial a la gente cuando si lo vaya a requerir a la gente que vaya a enfermar gravemente con el mensaje del ministro damos por concluida esta conferencia de prensa nos vemos mañana a las 12 y 30 siempre en línea muchas gracias buenas tardes gracias si no puedes ir a clases las clases vienen a vos te invitamos a ver Aprendo en Casa Con la charla con la charla